Sibel, hola. ¿De dónde vienes? Fui a mi casa. Fui a recoger los libros de Aysel. Me había preocupado. No lamento, Emine. Anda, ven a desayunar. No, gracias. No tengo ganas de comer nada. Sibel, tienes que hacerlo por tu hijo. Anda, vamos. Vamos. ¿Barán? ¿Barán? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo siento, pequeña. Ay, sé. ¿Hermana? ¿Pasa algo? Nada. Despierta. Irás a la escuela. ¿Escuela? No tengo mis libros ni uniforme. Y ya te lo dije, no quiero ir a la escuela. Me levanté temprano y fui a casa por tus libros. Hermana. Anda, Isé. Todos mis esfuerzos eran en vano si no vas a la escuela. Por favor. Buenos días. Buenos días. ¿Ha visto a Barán? No. ¿Por qué? No estaba en su habitación. Y no se levanta temprano. Madre, voy por Oslem. Hijo, come algo antes de irte. No, madre, debo irme. Ya es tarde. Quiero ir contigo, Kendall. No es necesario. Meleg está ahí. Yo quiero ir contigo. Bien, vamos. Hola. Está bien, ya vamos. Démonos prisa, Naren. Está bien. Sigue haciendo lo que haces. Y veremos quién pierde al final de todo esto. ¡Vamos! Buenos días, mamá. Buenos días. Buen día, pequeño. ¿Sigues enfermo? Ya no. Te recuperaste rápido. ¿A dónde vas? Primero iré al hospital a visitar a Oslem. Después iré al campo. Desayunen y vayan a la escuela a tiempo. Está bien. Vendrás conmigo. ¿Ya despertó Aysé? Creo que debes ir a la escuela. Varan, ¿qué dices? Todos en la escuela saben lo que pasó. ¿Cómo podré mirarlos a los ojos? Aysé. No hiciste nada vergonzoso. Así que los mirarás a los ojos. ¿Entendiste? Alístate. Anda. Te ayudo, Emine. Ya hice todo. Sibel, no es necesario. Si Kendall te ve trabajando, se molestará. Está bien, está bien. Toma unas tazas. Están arriba. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Ebru, Asim no deja de decirlo. ¿Qué? Rusgar le dijo que le enseñaría a leer. Pero tal vez podríamos conseguirle una escuela. Está bien, yo me encargaré de eso. No te preocupes. ¿Desayunarás con nosotros? No, hoy no. Iré a ver cómo siguió Slem y después iré al campo. Así que tengo que apresurarme. Que tengas buen día. ¿Qué campo? ¿De qué habla? Mejor no preguntes. Mira, Ebru fue esposa de Murad. Ella no le pide a Kendall dinero. Es la única que puede enfrentarlo. Pero... Ya hablaremos de esto otro día. Vamos a poner la mesa. Bien. Kendall, ¿podemos visitar al comandante cuando regresemos? Tengo su saco y quisiera regresárselo. Lo has estado visitando muy seguido. ¿Qué es lo que sucede? ¿De qué estás hablándome? Nada, no te preocupes. Es solo que ya no sé con qué más diría. ¿Barán? ¿Dónde estabas? He estado buscándote. Barán, responde lo que estoy preguntándote. ¿Quieres algo de comer? Yo tampoco tengo hambre. ¿Entonces nos vamos? Sí, está bien. ¿Cadrille? ¿Qué sucederá? ¿Qué quieres decir, Ebru? El dolor de Oslem es doble ahora. La actitud de su esposo y ahora su bebé, el cual era lo más importante. Estoy preocupada por ella. ¿Por qué lo dices? La carta que tenía en las manos, la que Narin quemó. No sé lo que tenía escrito. Pero eso mató a su hija. Ay, Ebru. Incluso tú ya conoces a Oslem. Me duele lo que sucedió más que a nadie. Lo sabes, Ebru. Oslem es celosa. Y no creo que hubiera algo importante escrito. Narin la escribió antes de intentar matarse. Dime, ¿quién no escribiría tonterías antes de suicidarse? Narin no tuvo una vida sencilla, no como nosotras. Ella se guarda todo. Se siente avergonzada, no quiere tocar el tema y la entiendo bien. Usted sabe que oculta algo más, Cadrille. Pero ya no diré nada más. Con permiso. Ay, ¿qué quieres? ¿Te comportarás así? ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué es lo que esperas? ¿Debo pretender que nada sucedió? Ay, ¿sabes que no fue mi intención? No lo sé, Varane. No sé nada en este momento. ¿Qué quiere mi hermana? ¿Qué quieres tú? No entiendo. Pero sí sé lo que quiero. Ya déjame en paz. Hice lo que querías.